El fondo de mi alma Para explicarla Si ya no encuentro llanto Ni música o palabra Y clamo como el ciervo Cuando se dientoblama Es una sed terrible Es una sed terrible Es una sed de mi alma Sed de paz Sed de paz Sed de amor Tengo sed de comprensión Pero el Cristo de Samaria Agua viva me ofreció Y pudo saciar mi sed Que era una sed de dios El mundo es un desierto Y el hombre es caminante Allí los espejismos del pecado Son como el sol calcinante Oasis de agua fresca Imposible de ocultarse El hombre se fatiga El hombre se fatiga En busca de agua viva Pero se acepta a Cristo Pero se acepta a Cristo Pronto 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 se acepta a Cristo